Aún retumban en mi cabeza las palabras que me dijiste en la última entrevista. Vete tú a saber lo que yo te dije. Yo cuando lo pierdo, lo pierdo todo o lo gano todo. Sí, porque soy un poco, no extremista del todo, pero sí bastante. Es decir, cuando lo entrego, lo entrego todo y cuando lo quito, lo quito todo también. Entonces, cuando se gana, o se gana de verdad, o se pierde. Y se pierde con coherencia. ¿Qué más me dijiste? Sigue sin aparecer el hombre de mi vida. Sigue sin aparecer el hombre de mi vida. ¿Sigue el tema? Sigue. Y yo creo que a este paso va a tardar mucho tiempo en que aparezca. ¿Pero tú te has fijado bien en mí? Yo me fijé en ti hace muchos años. Cuando me entrego, me entrego de verdad. Nada, entrego la cuchara. Y el tenedor, y el cuchillo, y lo que haga falta. También me dijiste, ella lloraba conmigo por Paquirri. Sí, y yo lloraba con ella. Y en mi casa yo creo que hemos llorado todos. Pero no solamente por Paquirri, sino cada vez que me he enamorado me han dado un palo. Que han sido muchas. Más que yo he dado, ¿eh? ¿Comprendiste esa Isabel cuando llamó a la televisión como una fiera? Sí. Sí. Yo lo entiendo y además lo respeto. Yo creo que a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Al no ser que se les haga un homenaje por su arte o por su trayectoria profesional. Meterse en camisa de once varas y hablar de personas que ya no pueden defenderse. Criticar la forma de actuar o lo que pasó en un momento dado o dejar de pasar. A nivel personal yo creo que nadie tiene derecho a meterse en esos menesteres. Yo entiendo que un personaje popular como puede ser Isabel Pantoja, como puede haber muchísimos otros, estemos un poco hasta las narices. De que nos sigan enseñando las cajas, los entierros, las muertes, las penurias y que saquen a relucir los trapos sucios de gente que ya desgraciadamente, como te he dicho antes, no se puede defender y no puede aclarar. Ni creo que además tengan la necesidad de aclarar nada. Yo creo que cada uno puede hacer de su capa un sallo. Y que nadie es juez de nadie. Tu otra amiga, Carmen Ordóñez, se ha metido en el tobogán. ¿Por qué? Porque le gusta el blog Disneylandia. Ella es así. Él lo ha sido toda la vida y a ella le encanta culpiarse y tirarse por los toboganes. Y si puede hacer eso que sale en el globo y que te... parapente de ese... Ella es atrevida para eso. Vive en el límite, en el precipicio. Sí, a ella le gusta vivir un poco al límite, yo creo, ¿no? Pero puede convertirse eso en un naufragio, ¿no? Sí, pero ella es mayor de edad. Yo creo que ella debe tener la capacidad suficiente como para saber dónde está el paso en falso y caerte de cabeza. Yo no soy, vamos, no me gusta dar consejos a nadie, no me gusta meterme en la vida de nadie. Únicamente la respeto. Por supuesto, no estoy de acuerdo con cosas que hace la gente, en este caso hablando de Carmen, sino en general como la gente no puede estar también de acuerdo en cosas que hago yo. Pero bueno, cada uno es como es y su vida, cada uno es suya y tiene todo el derecho del mundo a utilizarla o a vivirla de la manera que crea conveniente. ¿Tú aconsejas a la gente que se case? Yo no. Yo no. Pero no por nada, sino yo creo que, como diría mi madre, y además es un refrán muy antiguo, dice que el casamiento y mortaja del cielo baja, ¿no? Algo así. Es verdad. Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que él quiera. La gente se ha quedado muy sorprendida con tu talento en la película Rencor. Eso está bien, ¿no? Sí, más sorprendida me he quedado yo. Porque realmente, y no es que lo diga por decirlo, y creo que tú me conoces un poco, ¿no? A mí no me costó tanto trabajo hacer Rencor. Es decir, yo no sé si es que Chelo Zamora, realmente esa mujer dolida, vuelta de todo, un poco pasota, desganada, desahuciada y desesperada y despechada, vive dentro de mí. Y yo no lo sé, porque realmente no me costó tanto trabajo echarla fuera. De alguna manera estás cumpliendo el sueño de tu madre, recuerdo cuando me decía, a mí me gustaría hacer panorama desde el puente de Azur Miller y me gustaría, ella quería ser una gran actriz. Mira, el otro día me llamó Amparo Varó y me dijo una cosa, aparte de decirme que, bueno, que le había gustado muchísimo en Rencor y tal, me dijo una cosa que me sorprendió mucho. Que me dijo, y además te digo más, me dijo Amparo, me dijo, le haces un homenaje a tu madre sin saberlo. Ah, hermosa. Y eso es algo que no me ha dicho nadie. Y me han dicho, te pareces al andar, no sé qué, al moverte, hay veces que la voz, no sé qué. Pero dice, te le estás haciendo un homenaje a tu madre sin saberlo. Y efectivamente, quizás sea porque yo sabía que ella quería hacer un papel así. Y estoy segura que si mi madre no se hubiera ido, hubiera hecho una Chelo Zamora mucho mejor que la mía, sin lugar a dudas. Sabes que muchas veces los hijos terminan cumpliendo los sueños de sus padres, ¿no? Pues es un bonito proverbio. Ojalá, ojalá fuera así, porque mi madre... Hombre, yo me he comprado una casa en Triana, cosa que mi madre tenía muchas ganas de tener. Que todavía está nada más que el tractor, pero me la he comprado. No, todavía no tengo ni el suelo, nada, no hay nada, el tractor. Pero bueno, me la he comprado. Y ese era uno de los sueños que ella tenía. He hecho una película con un papel maravilloso, el papel es un bombón, como se suele decir, ¿no? Y a ella le hubiera encantado hacerlo, es decir, que... Bueno... Lolita, ¿tú sabías la edad que tenía tu madre? Bueno, si te soy sincera, yo sé que ella nos dijo siempre que había nacido el 21 de enero de 1923. Pero también decía que en la enciclopedia se habían equivocado, en la enciclopedia... En la enciclopedia dice que nacía el día 21 del 1 del 21. Y luego ella, con un boli, al 3, le había puesto otro 3 encima y era del 28. Yo no creo que mi madre no ha... Para mí nació el 21 de enero del año que se le quiera poner. Yo creo que mi madre va a ser eterna, interminable. Ella es la historia interminable. ¿Pero nunca tuviste la curiosidad de verdad de saberlo? No, incluso yo cuando me acostaba con ella, la hacía así, le cogía ya, muy mayor, así, le cogía a mi mamá, te hace un pellejito. Y me hacía así con la mano, ¿sabes? ¿Y qué tal niña con los pellejitos? Me decía. Los pellejitos, ¿no? Porque me metía mucho con ella. Pero me metía bien, ¿no? Y no sé, me da igual. Es decir, yo a mi madre no la he visto porque nunca... Mi madre nunca ha sido una mujer de 50, de 40, de 30 o de 20, ¿no? O de 60 o de 70. Yo la veía que sí, lógicamente que iba envejeciendo o madurando quizás de piel, porque envejeciera... Yo no he visto a mi madre con el pelo blanco entero, ni vieja, no la he visto nunca. Y se murió con sus carnes más delgadas, lógicamente, por esa enfermedad. Y siempre tuvo temperamento y belleza. Siempre, y siguió con su brillo en los ojos. Entonces, yo creo que hay personas que la edad no... da igual. Ponle la edad que tú quieras ponerle. ¿Cada día te acuerdas de ella? Casi. Todos los días de mi vida. Y cada día más. Y cuando me veo a mí misma me sorprendo también, ¿no? Porque más me recuerdo... Cada vez que me miro a un espejo más me recuerdo a ella. Sí. Yo misma, ¿no? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Qué me cortaría a mí esta cintilla que llevo? Y esta tristeza de hilo blanco para ser pañuelo. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Te quiero. Talenta, ¿no se puede decir talenta? No sé. por un gol de diálogo por un botón va a ver hay ven la pele pegó a mochila gales o burundangale y ya lo que Andalucía, Andalucía y España entera, de la gente buena. Te vas mejor en el trabajo que en el amor. Muchísimo mejor. Siempre. Es de toda mi vida. Y la verdad es que si tengo que elegir, y te soy sincera, echo mucho de menos el amor, echo mucho de menos un hombre en el que apoyarme, un hombre que me comprenda, que me entienda, que entienda esta profesión, que entienda a mis hijos. No hay un hombre ni en tu corazón ni en tu cama. No, en mi corazón puede ser, en mi cama no. Ah, bueno, lo normal sería al revés. Que estuviera en mi cama y no en mi corazón, no. No, no es lo normal para ti. Y mientras mis hijos sean, mi hijo sea pequeño y, bueno, pues, hasta que no crezcan unos años más, seguirán estando en mi corazón, pero no en mi cama. Y puedes vivir sin un hombre al lado. Y yo tengo. Viviendo estoy. Vivita y coleando. Y cuando vives... Siempre hay un roto para un descosido. Sí, lógico. Así que no se vayan a creer que es que yo, el petit pois, me lo he hecho en otra parte, no. No. Petit pois no sé hacerlo. Ni el petit pois ni el gran pois. No. Cuando vives con un hombre, ¿te gusta darle el sitio? Cuando yo vivía con los hombres, bueno, con el hombre, porque ha sido el único que he vivido con mi ex marido, por supuesto, que le he dado el sitio, quizá por, no sé si por mi raza, porque soy gitana, y el primer plato de comida siempre fue para mi padre, el segundo para mi hermano y el tercero para mi marido. Cuando ya no estaba mi marido, seguía siendo para mi padre, para mi hermano, y cuando no estaba mi hermano, el primero siempre ha sido para mi padre, incluso haya venido duques, condes, marqueses y príncipes a mi casa, el primer plato de comida siempre ha sido para mi padre. Y el hombre en mi casa tiene un sitio, ahora es para mi hijo. ¿A ti te preocupa el origen de la vida, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos? He leído que ves el programa Redes, que por ser bueno lo ponen a las tres de la madrugada. Sí, como pasa con todo. Eso es. Y las series buenas quitando C6, pues los demás lo ponen bastante tarde. Pero como yo soy pájaro de noche. ¿Y te gusta saber de dónde venimos? Me encanta. Y sobre todo, tengo mucha curiosidad, no a dónde vamos, porque lo único que me queda es, tengo fe, entre comillas, creo en mi Dios, pero creo que sí que el día que yo me vaya de este mundo, pues veré a mi familia. Eso lo tengo claro. Y eso es lo único que me ayuda un poco a no estar amargada porque me tenga que morir. No me gustaría morirme, por lo menos ahora. Erbeni me dejó claro eso de a dónde vamos, y yo quisiera verlo contigo. Súdeme y se entraña. Y además que es verdad, ¿eh? Hombre, por Dios bendito. Que no ha quedado ni uno. Nada. Que murió en la cruz y dijo, y todos para allá conmigo, ¿eh? No vaya a quedar ni uno. Ya puede ser que inventó los tormentos de Roma. Para allá, para el mismo jardín. Qué barbaridad, qué horror. A mí no me da miedo ya, porque sé que me queda poquito, poquito. ¿Qué sabe nadie? Ay, Jesús de mis entrañas. Que yo no te vea más. Ni que yo te vea a ti. Veni, no me digas eso porque me voy a poner a llorar, ¿eh? No, no te pongas a llorar ni nada, que es más bajillo, Titi. Bueno, mira, Titi, te voy a decir una cosa. Yo me iba a tomar una salpicona antes de morirme por la gloria de mi madre. Me iba a tomar una cervecita y me iba ahí con mi amigo, que es el que me hace más gracia de España. Sí, sí. ¿No te importa que me tome yo otra? Pues venga, Titi, vámonos, vamos a comer, vamos a hacer cositas, vamos a reírnos mucho, que queda muy poquito. ¿Qué sabe nadie? Ay, qué gindama más grande. Espérame en el cielo, muñequita divina. ¿También está allí? Antonio. Antonio Machín, qué dolor. Por eso decía la canción, espérame en el cielo, muñequita divina. ¿Y la muñeca ya sabe lo que es? Las de trápolas que venden ahí, en César. Qué bonito cantaba. Qué bonito, qué dolor. Te esperan tu gente, tus hombres y tu música. Oye, eso de mis hombres me ha llegado al alma. Te acompaño. Mi gratitud por tu entrega, porque siempre concedes pasión, interés y... Gracias. 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 Gracias.